Hoy mi pared está triste y vacía, es que evité tu fotografía. No quiero mirar tu dulce sonrisa, si ya no es mía, si ya no es mía. Fui y la escondí en un sitio lejano, donde guardo las cosas que me hacen daño. No quiero llorar al mirar tu cara, si ya no es para mí esa mirada. Vive mis horas dormidas sin emociones, paso los días haciendo estas tristes canciones. Lenta transcurre mi vida sin esperanzas, de que vuelvas otra vez. Blanco, peroso, cansado y sin ilusiones, muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones. Y aunque pretendo ocultarte, te llevo presente, aquí en mi mente, aquí en mi mente. Y qué puedo hacer, si corres por mi llanto, de nada sirvió, esconder tu retrato. Saber dónde estás y no poder llamarte, me gasta la vida, me envenen en el aire. Y quiero salir, como un loco a buscarte, pero aún tengo rabia, y me quedo a esperarte. Yo quiero saber, si al final te das cuenta, que como yo, nadie puede amarte. Vive mis horas dormidas sin emociones, paso los días haciendo estas tristes canciones. Lenta transcurre mi vida sin esperanzas, de que vuelvas otra vez. Blanco, peroso, cansado y sin ilusiones,